No hace mucho un predicador estaba ministrando en la iglesia y de repente una señora se acercó y dijo, Pastor, yo quiero que usted presente a mi hijito quiero que mi hijo cuando crezca sea un predicador como usted, Pastor y el Pastor, bueno, hermano, ahora cuando termine la predicación oraremos y consagraremos a su hijo porque no da para interrumpir el mensaje, Pastor, usted no entiende yo quiero que lo hagas ya, de inmediato quiero que mi hijo sea consagrado y el Pastor, ok, hermano, si usted insiste la iglesia, póngase de pie y vamos a consagrar este bebé y cuando el Pastor tomó el bebé en los brazos y comenzó a presentarlo para Dios aquel bebé comenzó a llorar y en medio de la voz del choro, del llanto del bebé el bebé llorando, comenzó a mezclar como la voz de potente voz y de la boca de aquel bebé recién nacido comienza a pronunciar las siguientes palabras Siervo mío, piensas tú que habrá tiempo para este niño crecer y aquí que mi venida ya se acerca un recién nacido no puede hablar Dios quiere despertar a su iglesia mi venida ya se acerca no es hora de transferir la responsabilidad para A, B o C la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros individualmente y el Señor cobrará arduamente de aquellos que se abstengan de predicar de aquellos que se abstienen de anunciar la salvación de aquellos que se abstienen de anunciar de pie, de pie iglesia levanta tus manos y alegre tu corazón levanta tus manos y llénese de gozo porque es aquí Cristo viene tú estás pasando lucha tú estás pasando tribulación usted está pasando por adversidades terribles parece que todo el mundo está contra ti tu familia está contra ti tu esposo se ha levantado en tu contra tu esposa no te comprende mi hermano en la iglesia nadie te comprende y a veces te trata con indiferencia usted se siente este abandonado y despreciado pero te digo Cristo está de brazos abiertos y Él dice siervo, sierva voy a abrazarte y te traeré para mi gloria y te traeré para mi reino de gloria yo no sé cuáles son tus luchas yo no sé cuáles son tus aflicciones yo no sé cuáles son los problemas que usted está enfrentando mas hoy el Señor manda decir para su iglesia en Argentina levantad los ojos porque ya los campos están maduros para la siedad alzad vuestros ojos porque ya los campos de la tierra están maduros para la cosecha breve, muy breve, muy pronto el Señor cosechará a los trigos y los llevará para su reino de gloria y la paja será lanzada para ser quemada no quieras ser paja pida al Señor para que te haga un trigo verdadero no quieras ser cizoña en medio del trigo que el Señor te transforme en un trigo verdadero que pueda marcar la diferencia en una generación corrupta y perdida y depravada levanta tus manos levanta tus manos y reciba de Dios la restauración y reciba de Dios la renovación reciba de Dios tu fortaleza ¡Gracias! ¡Gracias!